Muy buenas tardes mis amigos de Lucha Libre del Valle de Texas, de Matamoros, Río Bravo, Reynosa. Me encuentro hoy en la Arena Monterrey para ver la Lucha Libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que vamos a ver excelentes luchas, pero ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Me encontré a un personaje, un experto en la Lucha Libre de hoy en día. Así que te lo voy a presentar, una gran sorpresa. Así que vamos a ver qué nos dice este amigo que acabo de encontrar. Amiguito, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy amigo y molero de la página Menos Lucha. Mira, pero molero, ¿tú crees que vamos a ver estilo bueno de lucha del que te gusta ver esta noche? ¡Madre mía! El Consejo Mundial, lo mejor del célebre del mundo. Pero esperemos que se haya uno que otro. ¡Hasta! ¡Así era! Ya saben, su amigo va de terrible. Y el molero. ¡Madre mía! El molero. Presente. Oye, una pregunta. ¿Ahorraste, compadre? ¡Madre mía! Un saludo para el tío de O'Billy. ¡Dale! ¡Nos vemos!